Hola y muy bienvenido a este nuevo video del canal La Tecnología Avanza ¿Verdad? En este video, bueno Continuando con la serie de desarrollo de aplicaciones en Spring Boot Vamos ahora a crear una aplicación En la cual pues vamos a utilizar Spring Security Y Timely, ¿verdad? Bueno, pues también vamos a usar Boostra para darle estos diseños Vamos a usar Spring JPA Y bueno, ¿qué es básicamente? Es básicamente una aplicación de registro e inicio de sesión de usuarios ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste Mira, yo tengo mi aplicación Yo puedo iniciar sesión, por ejemplo Yo quiero iniciar sesión como admin Con nombre de usuario admin Es con un email lo que yo voy a iniciar de sesión Vamos a crear lo que estamos viendo por pantalla Gmail Ahí está, mira, por ejemplo un Gmail Un password cualquiera Y si yo le doy en iniciar sesión Ey, mira, me dice Usuario o contraseña inválidos Y esto está correcto ¿Por qué? Me sale este pequeño de aquí Este mensaje, ¿verdad? Porque básicamente No existe este usuario Registrado en la base AtosMySQL Que vamos a usar en este video Entonces para ello vamos a registrar un nuevo usuario Aquí diría Si eres nuevo usuario Regístrate aquí Le doy un clic Y aquí voy a registrarme Bueno, pues ¿qué te parece? Si pongo mis datos Cristian Voy a poner mi apellido Ramírez Voy a poner mi email Cristian Ramírez Cualquier email Cien Arroba Gmail Punto com Este correo lo voy a copiar Ya que con eso voy a iniciar sesión Y un password Hola Mundo O mejor vamos a poner así Mi canal El nombre de mi canal La Tec Uno, dos, tres, cuatro Hola Una contraseña bastante sencilla ¿Verdad? Vas a darle aquí en la parte que dice registrar Y te haría aquí un mensaje En la cual dice Se ha registrado exitosamente a la aplicación Ahora Si está registrado Inicia sesión aquí Así que lo doy aquí Iniciar sesión Y aquí voy a dictar el email Que es el nombre del usuario Y el password Hola Uno, dos Y me diría Usuario Contraseña sin válidos Bueno en este caso Voy a registrarme otra vez La verdad no me No recuerdo cual contraseña puse Así que voy a poner aquí Algo rápido ¿Ok? Solamente lo hice para mostrarte Cómo funciona Aunque más Por más que estés registrado Bueno igual siempre tienes que acordarte tus datos Bueno vamos a poner aquí si un correo Ahora si Vamos ahora si a poner la contraseña Eeeh Uno, dos, ciento veinte Ahora si Hola ciento veinte Voy a registrarlo Se ha registrado exitosamente a la aplicación Iniciar sesión aquí Y voy a Voy a Ahora si iniciar sesión Hola Ciento veinte Voy a dar en inserción Y ahora si te darás cuenta que me dice lo siguiente Registro el usuario con Spring Boot Más Spring Security Más Timeleaf Más Hibernate Más MySQL Y Bootstrap ¿Verdad? Y aquí te darás cuenta los usuarios que están registrados Mira te sale el ID Aquí en este caso hay dos Christian Pero se han registrado porque tienen diferentes email Por eso si es que se han registrado Y aquí te darás cuenta que hay tres usuarios ¿Verdad? Con su correo Bien En este caso También puedo darle aquí En la parte de cerrar sesión Si le das aquí Y te diría Ha cerrado sesión exitosamente Entonces esta es la aplicación que vamos a crear en este video Así que comencemos Bien Vamos a comenzar a desarrollar esta aplicación Lo primero por supuesto Es que tú tengas un ID instalado En este caso yo voy a utilizar Eclipse ¿Verdad? Tienes que tener Eclipse Y tu base de Atos MySQL Perfecto Bien Así que comencemos con lo primero Claro Por supuesto Como ya hace un momento Le dije Lo primero es crear el proyecto Vamos a ir creando un proyecto Así que aquí en el ID Voy a darle en File New File New Order Y bueno Pues va a ser un Spring Start Project Entonces te puedes ir a Spring Initializer Y usar el ID que quieras Y generarlo El nombre del proyecto va a ser así Se va a llamar Bueno Aplicación Aplicación Guión Registro Guión Usuarios Usuarios Así se va a llamar Ok Punto Guión Spring Security Security Guión Spring Guión Security Así se va a llamar la aplicación Registro O simplemente se va a llamar Registro Usuarios Guión Spring Guión Security Ok El paquete va a ser Con punto Registro Punto Usuarios Ahí está Aquí le pongo el artefacto Y la descripción No va a tener descripción El paquete también va a ser ese Bueno Vamos a darle en Next Bien Y claro Ahora vamos a añadir Las dependencias En este caso Yo le voy a añadir Las siguientes dependencias Bueno Primero que todo Le voy a añadir Timelift Spring Data JPA MySQL Driver Spring Security Spring Bootletools Y Spring Web Si le falta alguna dependencia Bueno pues luego lo añadimos Vamos a darle en Finish Para que se vaya generando Este proyecto Mientras se va generando El proyecto Voy a irme aquí A mi base de datos A MySQL Workbench Es decir Disculpen Y vamos a generar Una base de datos Así que voy a ponerle Create Databases Database Create Database Y bueno pues se va a llamar Como ya lo vimos Registro Y un bajo Usuarios Y un bajo Spring Boot Así se va a llamar Ok Vamos a darle Aquí para que se vaya creando Y perfecto Vamos a decirle Que voy a usar esta base de datos Use Para usarla Ahí está Y bien Vamos a añadir Ahora las propiedades Para conectarnos Desde la aplicación A esta base de datos Bien En este caso Sigue creándome Así que voy a Esperar a que termine De crearse este proyecto Bien En este caso Ya se ha creado El proyecto Vamos a comenzar A ver un poquito La estructura básica Y bien Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es añadir El Properties Así que aquí En el CRS My Resource Application Properties Voy a añadir Básicamente Unas propiedades En este caso Yo sobreentiendo Que tú conoces Esas propiedades Así que vamos a añadirles Algunas ¿Verdad? Así que para ahorrar tiempo Tengo por aquí Mi archivo Ya las propiedades Copiadas Y bueno Es básicamente Las puedes copiar Tú también Es básicamente Lo siguiente Es Spring.datasource.url Y jdbc Dos puntos MySQL Localhost La ruta Y registro Guión bajo usuarios Aquí bueno Pues vamos a ponerle El nombre De la base atos Aquí tiene que ir El nombre Tu base atos En este caso La base atos Que yo creé Se llama Registro Guión bajo usuarios Guión sprint boot Así se va a llamar Esta base atos Está correcto El username En este caso De mi usuario Que estoy usando De mysql Es christian Y el password Es hola mundo Le indicamos El dialecto Y le indicamos También La El hibernate De dele auto Que en este caso Voy a hacer un update Automáticamente Y el login Level Or hibernate .sql Debug Y también En la parte Del trace Ahí puedes verla Para que lo copies Y bien Una vez tú hayas Añadido estas propiedades Que ahí puedes verla Vamos a comenzar Vamos a guardar Y listo Como le añadimos MySQL driver Es importante Que le añadimos Esto Bien Ahora una vez Añadidos los propiedades Vamos a crear Las entidades Así que sobre este paquete Vamos a crear Otro nuevo paquete Y se va a llamar .entidades O se va a llamar Modelo Ok Modelo Y bien Sobre esta clase Modelo Voy a crear lo siguiente Primero que todo Voy a crear una clase Usuario Ahí está Voy a esperar Que se vaya creando La clase Usuario Y ahí está Bien Perfecto Bien Una vez creada La clase Usuario Por supuesto Lo primero que vamos a hacer Ahora es Decir lo siguiente Bueno Pues vamos a añadirle La anotación de Entity Lo más básico Esto ya Sobre entiende Voy a ponerle aquí Entity Dame un segundo Voy a poner aquí Entity No carga la anotación Ahí está Bien Una vez añadido Entity Vamos a darle Table Y le indicamos Aquí el nombre De la tabla En este caso Usuario Ahí está Perfecto La tabla Es usuarios Y le añadimos Unite Constraints Va a ser Ahí está Arroba Unite Constraints Espacio Columns Names Y va a ser El Email Ahí está Bien ¿Qué le estoy agregando? Básicamente le estoy indicando Que va a estar Una entidad Va a estar mapeada ¿Verdad? Y bueno Va a estar mapeada Con una tabla Que voy a crear Desde aquí Que se va a llamar Usuarios Y bien Esta tabla Que se va Que se va a crear Con la tabla Usuarios Va a tener Un Unite Constraints ¿Verdad? Y este va a ser Bueno Va a ser El nombre De la columna Email O sea Que va a ser Único Este email Le vamos a indicar Que va a ser Único ¿Verdad? Ahí está Ahora le añadimos La anotación La anotación ID Pero antes Vamos a poner Private Long ID Algunas Algunas propiedades Private String Nombre Ahí está Private Private String Apellido Private String Apellido Ahí está Private String Apellido Private String Email Private String E-mail Ahí está Eso es lo que va a ser Único Y bueno pues también Vamos a añadir Private String Password Y por supuesto Vamos a decirle También una pequeña Una pequeña colección De roles Así que vamos a ponerle Private Private Collection Collection Va a ser de Java útil Vamos a crear La clase Role Así que aún no se crea Claro Pero vamos a crearla Así que aquí En este paquete Vamos a crear una nueva clase En la cual se va a llamar Role Ahí está Está correcto Y ahora aquí Tengo que importar De Role Y bueno ya no Porque como está En el mismo paquete No pasa nada Bien Ahora vamos a irles Algunas notaciones básicas En este caso Vamos a ir lo siguiente En la de parte del ID Ok Voy a irle la notación De ID Indicándole Que va a ser único El ID Generate Value Indicándole La estrategia Ok La estrategia Vamos a poner aquí Generate Generate Value Aquí está Por supuesto Este tiene una estrategia O sea que si es Incrementable Los conceptos básicos De MySQL Ahí está De las clases primarias Y ahora le añadimos aquí Un column La notación Column Ahí está correcto Le añadimos la notación De name Este va a ser nombre Aquí voy a copiar Nombre Ahí está Bien Y ahora vamos a añadir Lo mismo para las demás En este caso Sería para copiar Para apellido Ahí está Para apellido Apellido Bien Y también bueno Pues solamente sería Para esa parte Ahora Lo que voy a hacer Es generar Getters y Setters Así que sobre esto Voy a darle clic derecho Search Generate Getter en Setters Select All Y generamos De todos los atributos Vamos a dar un pequeño Formato al código Ahí está Listo Perfecto Ahora Lo que voy a hacer Es añadir algunos constructores Lo básico Así que voy a añadir Primero que todo Un search Generate constructor Using files Primero voy a hacer Uno de todos Ok Luego voy a hacer Ok Voy a generar otro Generate constructor No Generate Claro Generate Click derecho Search Generate Constructor Using files Vamos a añadir De todos Menos el ID Ahí está Y otro Vamos a generar otro Search Generate Constructor Porque tal vez Necesitemos usar Y otro constructor Y otro vacío Ok Sin esto De Select Y Generate Y bueno Son básicamente Lo único que vamos a usar Click derecho Search Format Por el momento Claro Porque tal vez En un futuro Si es que Necesitamos Algunas otras cosas Lo modifiquemos Bien Ahora En la clase Roll Donde está Aquí está En la clase Roll Voy a hacer lo siguiente Voy a añadirle Un atributo Y bueno Va a ser muy similar A este El ID Donde está Aquí está Lo copio Y aquí lo pego Ahí está Y va a tener La anotación También de entidad Este Va a tener Esta anotación De entidad Porque va a ser Una entidad Y va a estar La anotación De table Y le podemos Pasar el nombre De la tabla Claro El nombre De la tabla Va a ser Roll Ahí está Listo Está correcto Bien Ahora voy a añadir El nombre Claro El nombre Esta parte Está correcto Ahí está Y bueno Voy a generar Algunos Getters Y sedders Claro Claro Source Generate Getters En sedders Esto es por Los javabins Verdad Generamos Ahora generamos Otro Constructor Usando Files Todo Y otro vacío Claro Muy importante Source Generate Constructor Using files De select all Y uno vacío Por si es que es necesario Ahora Vamos un formato Este código Un formatito Ahí está Format Perfecto Perfecto Bastante sencillo Los primeros pasos Que son crear Las clases De entidad Ahora En la clase De usuario En la colección Ok En esta colección Que ves aquí Vamos a añadirle Lo que es la relación Ok Va a ser una relación De la siguiente manera En un momento Va a ser una relación De muchos A muchos O sea De many to many ¿Por qué? Porque un usuario Puede tener Muchos roles Y a muchos roles Le pueden pertenecer A un solo usuario Entonces para ello Vamos a crear Una tabla Intermedia En la cual Esa tabla Va a estar El ID del rol Y el ID del usuario En la cual Voy a tener Mi tabla de usuario Y rol En la cual Yo mediante Una tabla intermediaria Voy a normalizar Intermediaria Voy a normalizar Y le voy a decir Hey mira Aquí voy a Voy a vincular El ID del usuario De esta tabla Con el ID del rol De la otra tabla Lo voy a vincular Eso es lo que voy a hacer Básicamente Entonces vamos a hacer Un poquito de Un poquito de código Así que vamos a colocar Lo siguiente Primero que todo Many to many Many to many Muchos a muchos Está correcto Y le vamos a añadir Un fetch Fetch Y bueno Vamos a indicar Carga perezosa Que solamente La vamos a llamar Cuando lo necesitemos Vamos a poner Carga perezosa O eager Ok La cascada Va a ser De tipo All Ok Cascade Punto All Ahí está Y ahora Vamos a añadir La anotación De JoinTable JoinTable Está correcto Claro Para que aquí Le vamos a indicar Ya la parte De los IDs Claro Muy importante Tener en cuenta Eso Y bien Para comenzar Vamos a indicarle El nombre Primero Usuarios Yom Roles La tabla intermediaria Que se va a crear Claro Vamos a indicarle El JoinColumns Ahí está Y bueno Vamos a ponerle La anotación Claro JoinColumn Ahí está JoinColumn Está correcto Y bien Básicamente En este JoinColumn Que va a ir Bueno En este JoinColumn Déjame ver Más o menos Por aquí Déjame ver A ver Ahí está Ya Más o menos Aquí Aquí Básicamente Voy a tener El nombre Así que aquí Le voy a indicar El nombre Aquí voy a poner Name Name Y que Bueno El nombre De quien Bueno Aquí va a estar El name UsuarioID Usuario Y un bajo ID Ahí está Va a ser El ID Y la columna A la cual se va a referenciar Va a ser Al ID Claro De la tabla Usuario Esto Le pertenece A la tabla De usuario Claro Aquí voy a colocar Esto aquí Y listo Está un poquito Correcto Déjame ver Déjame colocar Esto aquí Ahí está Y bueno Esto ya es Básicamente El formato Ahora Le voy a poner Una coma Y le voy a colocar Ahora Inverse Columns Ahí está Inverse Columns O sea Para la otra tabla Inversa Vamos ahora A añadirle El JoinColumn Claro Muy similar A este Muy similar JoinColumn Muy similar Claro Y bueno Básicamente Aquí le vamos a añadir Lo siguiente Vamos a ponerle Name Ok Name Role Guión bajo ID Está correcto Ahora Le añadimos Un reference Columns Y va a ser ID Ahí está Entonces Básicamente Esto es lo que Le estamos diciendo Es que Vamos a crear Vamos a indicarle Una relación De muchos a muchos Y la cual Vamos a darle Un JoinTable En la cual Vamos a crear Una tabla Llamada Usuarios Guión bajo Roles En la cual Vamos a poder Unir Columnas Y básicamente Vamos a unir Vamos a crear Una columna Llamada UsuarioID Y la vamos a unir Con la columna Referenciada De esta clase En este caso De esta tabla Que sería ID Y ahora De la otra Que es la inversa Que va a ser De roll Ok Va a irse a la otra Tabla Y va a buscar Este ID Y lo va a unir Con este campo Que yo voy a crear Aquí Por ello le pongo InverseJointColumns Ok Alguna duda Que tengas Algún problema Que tengas Recuerda Decírmelo En los comentarios Del video Y claro Yo te voy a responder A lo más rápido posible Así que no tengas No tienes que tener Ningún problema Yo respondo siempre Todos los comentarios Ok Bien Ahora vamos a pasar A crear el repositorio Claro Vamos a cerrar Esta parte De las clases de entidad Y vamos a crear Un nuevo paquete Aquí déjame ver Por qué me sale error Me sale error Claro Bueno Porque a veces Tengo que En el proyecto Me sale error Porque voy a actualizar El proyecto Ok Voy a utilizar este Ok Bien Básicamente Solamente Le estoy diciendo Que se actualice Ya está Ahora vamos a crear Sobre este paquete Un nuevo paquete Este va a ser El repositorio Perfecto Así que sobre este paquete Vamos a crear El repositorio Así que creamos Una nueva interfaz Y la interfaz Se va a llamar Usuario Ok Va a ser Usuario Algunos le llaman Repositorio Pero bueno Yo estoy acostumbrado A llamarle Repositorio Está correcto Bien Vamos a esperar Y vamos a ir A la anotación De repositorio Ahí está Está correcto Ahora aquí Le vamos a decir Que va a heredar De jpa repository Extents Jpa Ahí está Jpa repository Aquí le indicamos La clase de entidad Usuario Y el id En este caso Es de tipo Long Este por supuesto Ya me Me implementa Todos los métodos Verdad Find all Insert Save Etc Bueno Insert y save Son lo mismo Bien Ahora Vamos a crear Una nueva clase En la cual Se va a llamar Usuario Registro DTO Así que vamos a crear Un nuevo paquete New java paquete Y este paquete Se va Ay no disculpen Sobre este el principal Vamos a crear un nuevo paquete Este se va a llamar Punto DTO Va a ser mi DTO Y aquí vamos a crear La clase New java class Y se va a llamar Usuario Registro Usuario Registro DTO Así se va a llamar Mi clase Y le voy a dar En finish Voy a esperar Que cargue Y bien Básicamente Los atributos Van a ser Los mismos De la clase Del modelo Claro Usuario Van a ser Los mismos Básicamente Así que voy a irme A esta clase Y voy a copiar esto Voy a pegar aquí Uy no Que hice Voy a hacer esto Ahora si Voy a pegar aquí Ahí esta Solo que le voy a quitar Es las anotaciones De column Esto es lo que le voy a quitar Pero de ahí Va a ser lo mismo Ok Aquí me faltaría El private string String Email Ahí esta Bien Vamos ahora A quitarle Esta importación De javax Persistence Y vamos a generar Los getters Y sellers Search Generate Getters Y sellers Seleccionamos Todo Y generamos Vamos a generar También los constructores Claro Search Vamos a ponerle aquí Generate Constructors Using Files Voy a moverme aquí Voy a generar Todo Voy a generar Otro Que solamente Tenga todo Va a tener Todo El otro Ok Generar el constructo Using Files A excepción Del ID Todo Menos el ID Y bien Otro Que vamos a Tratar de generar Que va a ser solamente El email Ok Email Vamos a tratar solamente Del email Vamos ahora si A generar Uno vacío Así que Generamos Uno vacío Ahí está Vamos a generar El vacío Ahí está Está correcto Y vamos a Formatear Todo el código Search Format Bien Entonces Hemos hecho Lo básico Estamos haciendo Probablemente Estamos creando Las entidades El repositorio Y ahora vamos a Crear el servicio Así que sobre Este paquete Un nuevo paquete Donde está Ahí está Vamos a verificar Esto Quiero ver Espera que cargue Ahí está Déjame formatear Un poquito el código Creo que no se ha ordenado Bien Ahí está Vamos a crear Un nuevo paquete Sobre este paquete Vamos a crear Ahora el paquete Llamado Este en este caso Se va a llamar Punto Servicio Ya que este va a ser El servicio Y bien Sobre este paquete Servicio Vamos a crear Una nueva clase O una interfaz Es decir Esta va a ser La interfaz De usuario Algunos le llaman Usuario Service Pero yo le voy a llamar Servicio Ok Servicio Ahí está Bien Voy a esperar Que se cree esta interfaz Y listo Bien Aquí básicamente No le voy a añadir La anotación de server Ya que esta es la interfaz Que tiene los métodos Esta va a ser Usuario Se va a llamar Save Ok Así se va a llamar Y va a llevar Un usuario Registro De teo Por que save Y por que no No guardar Bueno porque Como estamos Este Vamos a suponer Ok Un momento Déjame aquí Vamos a suponer Que este Ok O va a ser Digamos Como Como el método Para guardar Puedes ponerle save O claro Puedes ponerle guardar Claro Guardar usuario Guardar usuario Ok Guardar O simplemente guardar Bien Ahora Básicamente Una vez creado esto Vamos a crear La implementación Así que aquí Vamos a crear Una nueva clase Esta es la interfaz Vamos a crear Ahora la nueva clase Sobre este mismo paquete En este caso Es el paquete De servicio Así es Aquí Creamos una nueva clase Clic derecho New Java class Va a ser la misma Solamente que IMPL De implementación Ahí está Y básicamente Esta si va a tener La anotación de service Ok Esta si va a tener La anotación de service Ahí está También va a tener Va a implementar Implements Usuario Servicio Y bueno Va a implementar El método De guardar Ahí está Bien Ahora Lo que vamos a hacer Es básicamente Vamos a llamar Ahora A lo que es El repositorio Private Usuario Repositorio Repositorio Usuario Repositorio Usuario Repositorio Repositorio Ahí está Bien vamos a generar Un constructor De este usuario Repositorio So Generate Constructor Using files Y vamos a generarlo Claro Tú puedes aquí Utilizar un Auto Wire Pero bueno En este caso Por gusto Bueno solamente Porque Por mis gustos Estoy usando esto Pero claro Yo recomendaría Usar un Auto Wire Te va a ayudar Mucho Ya que eso Sería un poco Más rápido Bien Ahora En el método De guardar Que estamos Sobre escribiendo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear un usuario 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 Igual a new Usuario Y vamos a pasar De los siguientes datos El nombre El apellido El email Y el password Claro Así que para ello Vamos a pasarle aquí Primero que todo El nombre Vamos a pasarle Registro Dto Punto Get Nombre Luego le pasamos El apellido Claro Muy importante Aquí voy a ponerle Aquí Un espacio Ahí está Ahí está Y aquí básicamente Le voy a pasar Registro Dto Registro Dto Punto Get Apellido Y aquí Registro Punto Dto Registro Punto Dto Punto Get Get Email Ahí está Y bueno Por último Vamos a pasarle El password Ok Así que aquí Aquí colocamos Registro Dto Registro Dto Punto Get Password Para pasarle La contraseña Y por último Los roles Claro Aquí tú le podrías Indicar Los roles ¿Verdad? O podrías Tú Obtenerlos Pero en este caso Yo le voy a pasar Un role Por defecto Punto Aslist Ok Y le voy a pasar Un new role Un new role Y voy a pasarle Voy a crear aquí Ahorita mismo El role Voy a crear Un constructor Que va a tener Solamente El nombre Así que Source Clic derecho Source Generate constructor Using files Constructor Y solamente con el nombre Del role Ahí está Ahora sobre esto Voy a importar Ahí está Y va a decir Vamos a importar aquí Otra vez Para que Ves Que me sale Ahí está Role Ahí está El del nombre Y básicamente Vamos a pasarle Un role Role Guión bajo User De usuario Ahí está Bien Ahí está Podríamos decirle Claro Que no podría Ser de administrador Por ejemplo Si es el primer usuario Que insertamos Bueno Podríamos consultar Claro A la base Datos Y ver Cuantos Usuarios Hay Y si No hay Ninguno Bueno Pues al primero Le pasamos Administrador Y a los Demás Usuarios Claro Podríamos Hacer eso Pero en este Caso Yo simplemente Lo voy a Dejar Así Y aquí Le voy a decir Guard Save El repositorio Y guardar El usuario Ahí está Básicamente Guardamos Un usuario Con sus Datos El ID Es Anticrementable Así que No es Necesario Ahora vamos a Crear una clase De controlador Claro Así que Vamos a cerrar Todas estas clases Y vamos a Crear un nuevo Paquete Así que Sobre el paquete Principal Creamos uno Nuevo Y se va a Llamar Punto Controlador Ahí está Y bien Vamos a Crear Básicamente Una clase De controlador Voy a Crear una clase Se va a Llamar Registro Usuario Registro Usuario Controlador Ahí está Voy a Espera Que cargue Bien Básicamente Lo que le vamos a Añadir aquí Es la Anotación De Controller Ok Vamos a Añadirle Ahí está Está Correcto Y le añadimos El request Mapping Indicándole Si yo quiero Acceder a este Controlador Tengo que Escribir John Registro Ahí está Está Correcto Bien Básicamente Ahora vamos a Inyectar Pero en este Caso El usuario Claro Podría usar Un acto Wired Pero bueno Yo voy a Utilizar Esto Private Usuario Servicio Ok Usuario Servicio Y vamos A generar El constructor Solamente Quiero decirle Que es lo Mismo Claro Es lo Mismo Pero por gustos O sea Por gustos En este Caso Como es un Mini Proyecto Muy Pequeñito Verdad No estamos Utilizando 100 Verdad Este 20 50 Clases O hasta 100 Entonces Simplemente Así Porque Obviamente Si estuviera Haciendo Algo Más Un poco Más Complejo Un proyecto Real Yo creo Que deberías Utilizar Las notaciones Que te Proporciona El framework Ya que Eso te va A ayudar Mucho Bien Solamente Es una Pequeña Recomendación Ahora vamos A añadir Aquí El model Attribute Ok Model Atributo Y vamos A pasarle El usuario Un atributo Un atributo Y vamos Mógicamente Va a decir Public Usuario Registro Usuario Registro DTO Retornar Se va A llamar Retornar Nuevo Usuario Registro DTO Así se va A llamar El método Está correcto Ahora Aquí le vamos A decir Un return New Usuario Registro DTO Y listo Ahora vamos A añadirle La anotación Aquí Get Mapping Ahí está Perfecto Y vamos A decirle Aquí Public Stream Ok Y bueno Básicamente Va a ser Mostrar Mostrar Formulario De Registro Ahí está Aquí básicamente Lo que va a hacer Este controlador Es controlar Las urls Los endpoints Y básicamente Aquí voy a retornar A un nuevo archivo HTML Que voy a crear Cuando Yo quiera entrar A una petición Get Verdad Que es cualquier ruta Por defecto Ahí está Registro Claro Aquí tendría que ser En string Así en comillas Indicándole Ahí está Perfecto Listo ¿Qué más? Bueno Vamos a añadirle Una petición Post 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 Y la petición Post Que va a ser Va a ser la siguiente Vamos a Aquí abajo Escribir Post Mapping Post Mapping Y básicamente Va a decir Public Stream Public Stream Y va a llamar Registrar Cuenta De Usuario O sea Vamos a crear Una nueva cuenta De usuario Y bueno Pues básicamente Vamos a pasarle Un model Attribute Model Attribute Indicándole Que el atributo Que le vamos a pasar Es usuario Para poder acceder A este Y Vamos a pasarle Usuario Registro DTO Registro DTO Ahí está Bien Por último Vamos a poner Usuario Servicio Ok Y vamos a poner Punto Guardar Para que se guarde Y va a ser Registro DTO Y por último Vamos a Redireccionar Con un Redirect 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 Dos puntos Slash Registro Y le vamos a pasar Un mensaje Que va a ser Éxito Ahí está Básicamente este es El controlador El controller Que vamos Que nos sirve Para manipular Los endpoints O manejar Los endpoints Bien Bien Ahora vamos a crear El archivo Verdad El archivo Que es Registro Este de aquí Vamos a Crearlo Así que aquí Sobre templates Vamos a crear New Outer HTML Y se va a llamar Registro Claro Ahí está Finish Vamos a esperar Que se vaya creando Y vamos a colocarle El charset Va a ser UTF-8 Perfecto El título va a ser Registro E inicio de sesión Registro Y login Registro De usuarios Ok Así se va a llamar Mi aplicación Bien Y básicamente Lo que voy a hacer Es añadir El El Boostra Claro Aquí vamos a colocar Un h1 Por el momento Hola a todos Hola a youtube Así se va a llamar Ok Por el momento Hola youtube Y bien Básicamente Vamos a compilar Esta aplicación O es decir Claro Antes de compilarla Vamos a tratar Claro Vamos a compilarla Vamos a darle Ranas Y vamos a darle Aquí en Spring O bueno Antes de compilarla Vamos a añadir Lo que son Los estilos Boostra Claro Así que en este caso Voy a irme a un navegador Cualquiera No importa Y voy a abrir Un navegador Ok Y bueno Vamos a utilizar Boostra Y bueno La versión de Boostra Que voy a utilizar Es la siguiente 3.3.7 Vamos a escribir CDN Ahí está Entramos a Boostra Ahí está Esta es la Documentación Bueno ¿Por qué voy a utilizar Esta versión? Bueno Porque es Los estilos Que voy a desear usar Claro Hay nuevas Claro Te hacen lo correcto Aquí tendrás Su CDN Mira Podrías copiar Tu esta parte Mira Aquí le das En Home Y Docs Para empezar Claro Ahí está Ahí está La versión actual Y bien Lo que vas a hacer Con este Boostra Que ves aquí 3.3.7 Vas a añadirle Esta parte De aquí Lo primero Lo primero por supuesto Es añadirle Esta parte Del CSS Está aquí Le copio el CSS Me voy a ir a mi archivo HTML Disculpen Y vamos a añadir Eso El CDN Vamos a Por último Vamos a añadir La parte del Javascript Ok Ahí está Esta parte Está correcto Este es aquí abajito Bien Ahora voy a seleccionar Control A Clic derecho Search Y Format Para que se formate Básicamente El código Bien Ahora una vez Hecho esto Ya habríamos Agregado lo que es Boostra Claro Y ahora vamos a añadir Una cabecera Así que para ello También tengo el código De la cabecera Por aquí Ahí está Este es el código Donde está No tengo el código Aquí está Este es el código Este es el código Que vamos a usar Ok Voy a copiarlo Y voy a pegarlo Esto es básicamente Como una plantilla Claro Tú puedes Crearlo Tú mismo Pero en este caso Yo ya me voy a apoyar Este código De esta cabecera Ok Lo voy a dejar Aquí en la descripción De este mismo video Ok Lo que básicamente Es Tiene una ruta Verdad Que es un THREF A la ruta Por defecto Que si será Este archivo HTML Y no olvidemos Lo siguiente Claro No olvidemos En esta parte Donde está Por aquí lo tenía El añadirle El namespace Claro Aquí Arriba Al costado Al costado Del HTML Le añades El XML Dos puntos TH Voy a hacer un poquito Más grande La pantalla Ok Para que puedas verla No te olvides Añadirle Esta parte Mira El XML NS Verdad El namespace Dos puntos TH Y la ruta De timelieve Claro Porque vamos a utilizar Sus anotaciones Bien Esto Es básicamente La primera parte Y bueno Vamos a continuar Claro Así que aquí Vamos a colocar Algunos BRs Ok Algunos BRs O sea Saltos de línea Vamos a colocar Algunos BRs Ahí está Listo Bien Básicamente Ahora voy a hacerlo Aquí un poquito Espaciado Para ver mejor Ahí está Y listo Bien Primero Claro Añadimos un Container En este caso Como este No es Visual Studio Code Vamos a ir así Nomás Escribiendo código Va a tener La clase De contenedor Ahí está Y También Le agarriamos La clase De row Deep Class Row Perfecto La clase De row Claro También vamos a tener Otras clases Claro Otro div Dentro de este mismo div Y va a ser La clase Ok Va a ser la clase Code Guión MD Guión 6 Espacio Call Guión MD Guión Off Ok Off Set Guión 3 Estos Estilos Bootstrap Básicamente No es Necesario Que te lo Memorices Con que lo Sepas un poquito Más que suficiente Y si no Bueno Pues tampoco No te hagas Bolas Porque esto Es básicamente Como una Plantilla La plantilla Hay millones de plantillas En internet Que te puede Descargar Y ahora Vamos a Colocar Un div Ok Esto lo Digo Bueno Claro Por si Es que Tú O sea Más Tiempo Te memorizas Estas partes Estas clases Bueno No es que Te lo Tengas Que memorizar Porque También está La documentación Todo lo Que estás Viendo De estas Clases Son de La documentación Y claro Vamos a Ir a Otro 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 Contento Otro Otro Contenedor Que es Que Th Y Y aquí Básicamente Le vamos a Ir lo Siguiente Si Es que Yo Tengo Un Parámetro Punto Éxito O sea Si Desde el Controlador Yo Tengo Un Mensaje De Éxito Que En este Caso Voy a Abrir El Controlador Aquí Está Mira Cuando Yo Registre Un Usuario Lo Que Me Va Hacer Es Mandar Como Parámetro Este Mensaje De Éxito Que Yo Le Dije Aquí Cuando Yo Guarde El Usuario Entonces Si Es que Yo Logro Tener Ese Mensaje De Éxito Que Le Estoy Preguntando Aquí Ahí Está Si Es que Lo Claro Solo Si Lo Logramos Tener Añadimos Otro Div Y Este Div Va A tener La Clase De Alerta Claro La Clase Más Una Clase Muy Conocida De Alert Claro Puedes Añadirle Un Modal Con JQuery Pero En Este Caso Yo Simplemente Lo Voy A hacer Así Alert Info Vamos A Es que Yo Estoy Registrado Claro Y Una Vez Y Esto Por Supuesto Si Es que Yo Tengo Como Parámetro El Éxito Si Es que Yo Me He Registrado Claro Como Ya Lo Vuelvo A repetir Es Solamente Eso Y Ahora Fuera De Este Div Vamos A Formulario Ahí Está Va A Estar TH Dos Puntos Action Ok Action Y Bueno Con Quien Va Estar En Acción Bueno Cuando Yo Digite Registro Claro Cuando Yo Esté Ahí En Registro Voy A Estar En Acción Y Bueno Voy A Estar Con El Método Post Claro El Registro Es La Parte Del Controlador No Ahí Está Registro Perfecto Bien Y Ahora Es Método Post Y Vamos A A A A And Le Pasamos El Objet Este Es El Objeto Que Estamos Obteniendo Del Controlador Que Es El Usuario Ahí Está Model Atributo Y Aquí También Model Atributo Ahí Está Bien Ahora Una Vez Añadido Esta Parte Del Formulario Vamos A A A A A A A Otro Dib Y Este Dib Básicamente Va A Ser La Clase Y Bueno Que Clase Va A Ser Va A Ser La Clase De Form Y On Grow Perfecto Ahí Está Y Vamos A Un Label Claro Un Label O Label Vamos A Un Label Y Este Label Va A Decir Nombre Ahí Está Nombre Ahí Está Bien Este Label Bueno Por Pues Por Supuesto Puede Tener Una Clase De Form Control O Label Los Españoles Dicen Label Pero Bueno Como Yo Soy Peruano Le Digo Label Bien Ahora Aquí Le voy A Poner Nombre Perfecto Ahí Está El Nombre Y Ahora Le Cosas Muy Básicas Que Es Un Id Nombre Una Clase De Form Y Control Ahí Está Correcto La C For Control Y Le Bueno Vamos A Autofocus 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 Ahí Está Recuire Autofocus Autofocus Y Básicamente Eso Es Todo Por Este Dib Ahora Vamos A Colocar Otro Dib Claro Porque Puede Haber Muchos Dibs Vamos A Formatear Un Poquito El Código Ahí Está Y Bien Vamos A Le Aquí Un Dib Pero Antes Este Impact Lo Quiero Bajar Así Ahí Está Ta 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 Voy A Dejame Ver Esta Parte Por Aquí Ahí Está Perfecto Bien Vamos A Dejame Dib Voy A Copiarlo Para Este Para El Nombre Para El Apellido Para El E-mail Y Para Por Supuesto Para El E-mail Y Bueno Creo Que Eso Es Todo Nombre Apellido E-mail Déjame Ver Por Aquí En Usuario Déjame Déjame Consultar A Ver Nombre Apellido E-mail Así Que Aquí En vez De Nombre Sería E-mail E-mail Aquí Vamos A A A A A A A Tipo Texto Ok Que Te Parece Aquí Aquí A Diferencia De Tipo Texto Sería Aquí Tipo E-mail Claro Y Aquí Le Añadimos Tipo Texto Claro En La Parte Aquí Sería Nombre E-mail Ok Nombre E-mail Apellido Claro Aquí Sería Apellido Nombre E-mail Apellido Aquí Sería Nombre Apellido Nombre Apellido Aquí Voy a Vincularlo Con el Campo Apellido Aquí Apellido Ahí Está Claro También Le Puedes Añadir Un Place Holder ¿No? Y Bueno Pues En Este Caso Yo Simplemente Lo Voy a Dejar Así Y Bueno Vamos A ver Que Claro Ahí Está El E-mail Bien Tenemos Que Verificar Que Aquí También Diga E-mail Déjame Ver Por Aquí Ahí Está E-mail Tipo E-mail Y Aquí También Faltaría Indicarle El Th File El E-mail Claro Por Último Vamos A Indicarle El Password Claro Tú Le Puedes Poner Contraseña Pero Es Que A veces Si En El Código Escribimos Contraseña A veces Suceden Errores Con La Ñ Y Eso Puede Ser Un Poquito Tedioso O Un Poquito Modesto A La Ahora Que Estamos En El Código Y Por Es Que Yo Ya Estoy Acostumbrado A Ponerle Password Claro Tú Puedes Ponerle Contraseña Yo En Este Caso Simplemente Le Pongo Password Bien Puedes Seguir Un Placeholder Si Es Que Deseas Pero En Este Caso Como Yo Tengo Que Asegurarme Todo Y Que Todo Este Correcto Apellido Aquí Apellido Y Ahí Está Por Último Vamos A Agregar Un Botón Así Que Vamos A Copiar Este Deep Ok Y Aquí Básicamente Vamos A Un Botón En Este Caso No Va A Ser Un Impact Sino Va A Ser Un Buron Como Déjame Ver Por Aquí Déjame Ver Más Tata Tata Y Ahí Está Déjame Ponocar Un Buron Ahí Está Déjame Cerrarlo Y Aquí Va A Decir Lo Siguiente Básicamente Va A Decir Va A Ser De Tipo Submit Tipo Submit Ahí Está Y Ahora Vamos A Poner Lo Siguiente Vamos A Poner Class Btn Btn Guión Primary O Sea De Primario Claro Btn Btn Guión Primary O Tú Le Puedes Poner En Este Caso Sac C Ok Sac C Ahí Está Btn Sac C Y Ahora Lo Siguiente Es Una Vez Colocada Lo Que Es El Btn Sac C Vamos A Colocar Aquí Como Texto Registrar Ahí Está Registrar Usuario Y Claro Una Vez Añido Disculpe Una Vez Añido Este Botón Vamos A Dile Un Span Aquí Un Span Perfecto Y Registrado Registrado Si Estás Registrado Vamos A Añadir Aquí Un Etiqueta Ahí Está Vamos A Poner Aquí Inicia Sesión Aquí Inicia Sesión Sesión Aquí Ahí Está Bien Y Esto Esto Básicamente Para Para La Parte De El Registrar Un Usuario Bien Ahora Vamos A Ejecutar La Aplicación Claro Para Aprobar Todo Lo Que Hemos Estado Codificando Así Que Vamos A Darle Al Proyecto Clic Derecho Ranas Y Vamos A Darle Spring Boot Y Vamos A Terminar Vamos A Esperar A Que Se Vaya Compilando Esta Aplicación Así Que Voy Y Listo Vamos A Esperar A Ver Si Es Que No Sale Ningún Error A Ver Ahí Esta Aquí Me Claro Esta Usando Un Password Automático Voy A Dejar En Un Momento Lo Vamos A Cambiar Por Un Login Que Vamos A Personalizar Nosotros Y Bueno Vamos A Irnos Aquí Y Vamos A Escribir Aquí Local House 80 80 Para Y Un Password Aquí En El Código En La Consola Vamos A La Que Nos Genera Por El Momento Solamente Para Ver Si Funciona El Estilo Bustra A Ver Déjame Ver Esta Que Dice Aquí Ok Aquí No Me Sale Nada Claro Porque Voy A Ingresar Aquí A Registro Registro Ahí Está Registro Y Aquí Está Mira Aquí Está Mira Aquí Te Harás Cuenta Que Te Carga El Formulario Aquí De Registro Verdad Pero Aquí No Me Muestra Ningún Formulario A Ver Déjame Ver Por Aquí Porque No Me Muestra Claro Me Muestra El Header Pero En Este Caso No Me Muestra Ningún Formulario Donde Está A Ver Déjame Ver Registro .html Déjame Ver Por Que No Me Muestra El Código A Ver Dónde Está A Ver Este Dib Claro Es Que Ya Sé Por Que No Me Muestra Si No Me Muestra Porque Este Dib Mira Si Te Das Cuenta Este Dib Del Para Éxito Está Tomando A Todo Y Yo Aún No Me He Registrado Claro No Es Que Este Mal Si No Claro Está Mal Pero Bueno Lo Que Hemos Estado Codificando Si Está Bien Solamente Que Este Dib Tendría Que Ser Cerrado Aquí Arriba Por Este Mismo Solamente Hasta La Parte De Aquí Ahí Está Ahora Si Está Correcto Vamos A Tratar De Volver A Formatear Un Poquito Más El Código Y Ahí Está Quiero Ver A Ver Este Dib De Aquí Con Quien Se Cierra Si Ahora Si Está Correcto Bien Vamos A Volver Sale Ahora Si Te Sale Lo Que Es El Nombre El Apellido El E-mail Y El Password Pero Algo Que No Me Gusta Es Este Diseño De Este Nombre Mira No Me Gusta Vamos Déjame Ver En En Labels La Clase Vamos A Cambiar Por Control Label Ok El Único Que Vamos A Hacer Claro Esto Es El Boostrap El Boostrap Siempre Es Muy Importante Tener Una Pequeña Vista Presentable Una Bonita Como Son Aplicaciones Para Nosotros Simplemente Claro No Es Una Aplicación Empresarial Esta Es Una Aplicación Muy Básica Y Listo Ahora Si Está Correcto Como Y Por Ejemplo Podemos Dar Inición Aquí Y Aquí Nos Va A Llevar A Lo Que Es Login Pero Aún No Hemos Completado Claro Esa Parte Esa Parte La Vamos A Colocar A A Mismo Así Que Aquí Sobre Este A Vamos A Agregar Lo Aquí Vamos A Escribir Aquí Guión Login Bien Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Registrar Un Usuario Por Ejemplo Cristian Ramirez Su E-mail Ok Otro E-mail Quiero Uno Más Cortito Cristian Raúl Raúl Ramirez Ahí Está Un Password Cualquier Password Oh Aquí Tendría Que Ser Tipo Password Así Que Voy A Irme Aquí Y Voy A En La Parte Del Password Voy A Colocarle Que Va A Ser De Tipo Donde Está Impact Vamos A Dedicarle Type Password Ahí Está El E-mail Tiene Que Ser De Tipo E-mail Ahí Está Recargamos Y Ahí Está Nombre Cristian Apellido Ramirez El E-mail Ahí Está Cualquier Password Ahí Vamos A En Registrar Y Te Darás Cuenta Que Dice Se Ha Registrado Exitosamente A La Aplicación Verdad Porque Aquí Te Darás Cuenta Que En Se Registro Guión Éxito Pero Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Que Iniciar Sesión Y Aquí Te Darás Cuenta Que Te Sale Este Login Claro Porque Vamos Otros Vamos A Crear Un Pequeño Formulario Personalizado Por Nosotros Mismos Así Que Para Comenzar Con Eso Vamos A Cerrar Todo Lo Creado Ok Déjame Mover Esto Por Aquí Ahí Está Y Bien Básicamente Ahora Vamos A Crear Un Nuevo Paquete Y Va A Ser Bueno La De Configuración Así Que Sobre Esta Clase New Otro Paquete Y Yo En Este Caso Lo Voy A Llamar Así Punto Podríamos Llamar Es Y Cuando Usamos JVT Ponemos Security O JVT Pero Aquí Lo Voy A Llamar Seguridad Ok Seguridad Está Aquí Vamos A Arreglar La Clase De Configuración Voy A O Puedes Llamarle Web Security Config Claro Yo Lo Voy A Llamar Security Configuration Muchos Lo Llaman Web Security Config ¿Verdad? Cuando Utilizan Spring Security Otros A su JVT Se crean Sus Clases También Y Lo Llaman Así Con Nombres Así De Configuración Extensio Ahora Aquí Le voy a decir Que Va Heredar De Web Security Configurer Adapter Muy Importante Y Ahora Vamos A De Algunas Anotaciones Indicando Lo Que Va A Ser Una Clase De Configuración No Configurable Es Configuration Ahí Está La De Configurable Voy A Quitar Esta Importación Que Está Mal Y Vamos A Habilitar Enable Web Security Config Enable Aquí Falta La N Enable Enable Web Security Config Web No No Es El Seguido Ok Podría Ser Constructor Pero Bueno Para Hacer Más Rápido El Video Un Auto Ya No Me Voy A Dejar Y Por Los Gustos Aquí Voy A Colocar Usuario Servicio Aquí Es Usuario Servicio 9 Teo Va Ser Usuario Servicio Voy Y Se Va A Amar Public By Cry By Crypt Ok By Crypt Password Encoder Ahí Está By Crypt Password Encoder Y Se Va A Llamar Password Encoder Me Va A Retornar Esto Una Instancia Este Método Básicamente Ok Esto Lo Va A Guardar Con Bean Digamos En Su Fábrica Spring Para Después Poder Llamar A Ese Método Algo Así Es By Crypt By Claro Callifiter Verdad En Este Caso Voy A Utilizar By Crypt Password Encoder Ok Password Encoder Y No Password Encoder Ahí Está By Crypt Password Encoder Bien Ahora Lo Que Dao Dao Authentication Authentication Y Este Va Ser Authentication Provider Ok Y Este Va A Ser El Mismo Nombre Aquí El Mismo Nombre Ok El Mismo Nombre Que Ves Aquí Solamente Que Aquí Va Tener La A En Minúscula Estas Son Clases De Configuración Claro Métodos De Configuración Son Configuraciones Y Ahora Vamos A Lo Siguiente Un Dao Authentication Provider Y Va A Ser Out Va A Ser Igual A New Dao Authentication Vamos A Poder Dao Authentication Provider Dao Déjame Ver Aquí Dao Authentication Provider Uy Se me Lenteó La Máquina Ya Ahí Está Ahora Si Agarró Se me Había Lenteado Mi Máquina Como Tengo Encedido Todo El Día A Ves Claro Bueno Cuando No La Uso Igual La Dejo Encedida Como Encendida A Ves User Details Service Ok User Detail Service Y Vamos A Ponerle Usuario Servicio Ahí Está Y Ahora Ponocamos Un Out Punto Set Password Encoder Ok Y Le Pasamos El Método Password Encoder Ahí Está Indicándole El Password Encoder Verdad Que Vamos A Utilizar Un By Click Password Encoder Para Digamos Codificar Nuestra Contraseña Y Guardar En La Base Atos Y Vamos A Retornar Un Out Perfecto Bien A ver Aquí Que me Dice Me Dice Me Dice Ah Claro Es Que Aquí En El Servicio Ahora Aquí El User Detail Server Estoy Estableciendo El Usager Tail Server Claro Pero Aquí Tengo Que Indicarle En La Clase De Servicio Que Voy A Heredar Extends De User Details Details User Details Simplemente User Details Service Ahí Está Está Correcto Para Que Para Que Le Estoy Diciendo Yo Que Va A Heredar Este Usuario Este Interfaz De User Details Servas Bueno Aquí Yo Le Estoy Estableciendo El User Details Servas Que Va A Ser Un Servicio Claro Esta Clase Interfaz User Detail Servas Es Interfaz Es 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 Ahí Está Interfaz Lo Un Método Muy Importante Que Es Lo Ad By Usen Mail Esto Me Va Servir Aquí Como Te Darás Cuenta Está Todo Su Descripción Lo Que Me Va Servir Es La Búsqueda De Un Usuario Puede Ser Por E-mail Claro Y Bueno Y Voy A Obtener Sus Password En Coder Lo Que Vamos Utilizar Y Bueno Pues Aún Falta Otro Método Sobre Escribir Vamos A Sobre Escribir El Método Configure Y Este Método Configure Va A Llevar Una Authentication Ok Va A Llevar Muy Importante Muy Importante Una Authentication Manager Builder Eso Lo Y Le Vamos A Pasar Un Password Encoder Indicándole Que Este Aquí A Ver Déjame Ver Que Que Pasa Aquí Ah Claro Es Que Aquí Tengo Que Pasarle El Authentication Provider Aquí No Es Password Encoder Aquí Tengo Que Pasarle El Método Authentication Provider Le Paso Este Método Y Ahí Está Correcto Y Bueno Pues Tu También Tendrás Una Duda Esto Ya Te Lo Encoder Este Básicamente El Password Encoder Le Indicamos Cómo Vamos A Codificar Digamos Nuestra Contraseña Y Aquí Vamos Utilizar En Este Caso By Crit Password Encoder El User Details Sirve Para Poder Obtener O Extraer Algunos Datos De Un Usuario Verdad Porque Este Tiene El Método Load Username Me Verdad Son Válidos O No Eso Es Básicamente Lo Que Estoy Haciendo En Esta Clase De Configuración Ahora Vamos A Sobre Escribir Otro Método Claro Que Va A Ser El Configur Control Espacio Y Va En Este Caso El HTP Security Este Es Un Poquito Más Fácil Claro Porque Esto Solamente Ya Voy A Validar Los Requests Y Aquí Le En Matchers Y Vamos A Darle Permiso A Lo Que Van A Poder Entrar A Nuestras Rutas A Todos Los Archivos A Todas Las Rutas Que Se Por Entrar En Este Caso A Registro A Registro A Todo Lo Que Tenga Que Ver Registro Y Después Lo Que Sea Ok Luego Le Archivos Muy Importantes También Que Podríamos Utilizar Que Te Parece Como CSS Archivos CSS Si Es Que Utilizamos Claro Luego Imágenes Claro Si Es Que Tú Quieres Imágenes También Quieres Insertar Tienes Que Permitirle Acceder A Imágenes Y Bueno A Todos Estas Rutas Vamos A Permit Permitimos A Todo Esto Ahora Le Ponemos Any Request A Cualquier Otra Petición O Vamos Y Ahora Vamos A Poner Y Y Vamos A Ponerle El Formulario De Login Claro Podemos Darle Un Login Page Le Indicamos Login Page Que Va A Ser Login Otro Vamos A Crear Un Archivo HTML Y Login Claro A Login Page Vamos A Permitir El Invalid HTTP Session Aquí Le Vamos A Colocar True En un Momento Te Voy A Explicar Esto También Y Le Vamos A Poner Clear Authenticate Y Va A Ser True Está Correcto Vamos A Poner Ahora Logout Request Matcher Y Vamos A Ponerle Un New New Ent Ok Ent Path Para Pasar La Ruta Cuando Yo Quiera Hacer Logout Y Básicamente La Ruta Para Hacer Un Logout Es Logout Ahí Está Y Bueno Por Último Vamos A Poner Logout Logout Success URL O Sea Aquí A Este Logout Vamos A Pasarle Un Mensaje A La Hora De Login Vamos A Pasarle Un Mensaje Que Es Logout Ahí Está Logout Básicamente Es El Cerrar Sesión Y Bueno Le Damos Acceso A Todos Bien Esto Es Básicamente Lo Que Estamos Haciendo Bien Una Vez Todo Hecho Esto Vamos A Irnos Al Repositorio Ok Esta Es La Clase De Configuración Es Muy Sencilla Básicamente Vamos A Cerrar Todo Ok Quiero Ver Aquí Mi Consola Que Me Dice Si Está Correcto También Ahí Está Bien Déjame Ver Ahora Si Vamos A Nuestra Clase De Repositorio Usar Repositorio En El Paquete Repositorio Aquí Que Me Dice A ver En La Clase Servicio Me Da Un Error Ah Claro Es Que Tenemos Que Implementar Claro Ahorita Lo Vamos A Hacer No Te Preocupes Ahorita Lo Vamos A Hacer Primero Nos Vamos A Repositorio Quiero Ir Primero Repositorio Ok Ahí Está Déjame Ver Aquí En Repositorio Y Bien Aquí Vamos A Lo Siguiente Vamos A Un Método Public Usuario Y Aquí Si Es Muy Importante Que Le Llamemos Usuario Find By By Email Así Se Va A Llamar Ok Porque Vamos A Buscar Un Usuario Por Su Email Bien Básicamente Es Muy Importante Que Le Entender Que Tú Quieres Buscar Y Aquí Tienes Que Pasar El Campo Verdad De Mayúscula Al Cual Quieres Buscar Pues Es Muy Importante Conocer Nomenclaturas Bien Ahora O Estándar Es Mejor Dicho Ahora En Usuario Servicio Y MPL Ok Aquí Tengo Que Sobre Escribir Un Método Muy Important Y Como Ya Lo Dije Que Es El User Details Que Me Va Load User By Username Eso Lo Que Hace Es Cargarme Un Usuario Con Sus Datos Por Yo Es Que Yo Siempre Siempre Implemento Cuando Implementamos The User Del Teix Cuando Hacemos La Parte De Seguridad Bien Básicamente Aquí Voy A Llamar Un Usuario 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 Igual Ahí Está Y Vamos A Pasarle Un Usuario Repositorio Usuario Repositorio Ahí Está Déjame Aquí Está Mal Escrito Usuario Repositorio Y Aquí Básicamente Le Voy A Colocar Lo Siguiente Le Voy A Colocar . Find By Email Y Le Throw Throw New Username Here Is New Username Username Not 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 For Exception Ahí Está Y Le Apagamos Usuario O Password Y Válidos Ahí Está Así Es Básicamente Como Lo Tienes Que Escribir Y Bueno Esto Es Claro Si Es Que El Usuario Que Te Retorna Es Nulo Y Ahora Vamos A Retornarle Un Nuevo Si Es Que No Logra Entrar Este Y Muy Importante Le Retornamos Un Nuevo User Pero Este Mira El De Aquí En Este Caso Yo Voy Utilizar Este Aquí Claro Yo En Este Caso Utilizar Este Aquí Ahí Está Y Bien Le Voy A Pasar Lo Siguiente Primero Que Todo Username Usuario Punto Get Email En Este Caso El Email Va Ser Username Como Get Password Y Ahora Aquí Las Roles O Autoridades Tenemos Que Mapearlas Así Que Para ello Vamos A Crear Aquí Abajo Un Método Este Va A Ser Por Supuesto Un Private Va A Ser Collection Ok Una Colección Va A Ser Un Genérico Y Va A Heredar De Grand Authority Ahí Está Authority Y Roles Mapear Autoridades A Roles Por Decir Así Mapear Autoridades A Roles O De Roles Yo En Este Caso Mapear Autoridades Roles Lo Voy A Llamar Mapear Autoridades Roles Bien Y Aquí Básicamente Le Y Ahora Aquí Lo Que Le Voy A Hacer Lo Siguiente Voy A Retornar Roles Punto Stream Ok Vamos A Utilizar El API Stream Y Vamos A Mapear Vamos A Pasarle Una Función Lambda Vamos A Poner Roll Y Aquí Vamos A Y Bueno Fuera De Esto Ya Fuera De Este De Aquí Vamos A Tratar De Ponerle Punto Collect Ok Punto Collect Y Le Vamos A Pasar Claro Fuera De Esto Punto Collect Ahí Está Y Aquí Le Ponemos Collector Y Le Indicamos Que Este Va A Ser Una Lista Ok Collectors Punto Tool Ahí Está Y Bien Por Último Le Ponemos Punto Y Coma Ahora Claro Aquí En Esta Parte De Autorities En Vez De Autoridades Vamos A Pasarle Usuario Punto Get Roles Ahí Está Claro Pero Tú Te Preguntarás ¿A quién Por qué Me sale Un Error? Si Yo Solamente Quiero Pasar Los Roles Esto Es Porque Tenemos Que Mapear Estos Usuarios Ok A Autoridades Ok Por Eso Es Que Aquí Yo Creo Un Método Que Entonces Lo que Estoy Haciendo Es Que Estos Roles De La Clase De Tipo Roll Lo que Estoy Haciendo Es Que Esto Lo Voy A Mapear A Un Autoridades Simple Granted Authority Y Por eso Es Que Cada Rol Obtengo Su Nombre Y Lo Mapeo Bien Esto Es Básicamente Lo Que Hecho En La Clase De Usuario Servicio Implementación Espero Que Creo Que No Puesto Punto Y Coma Claro Ahí Está Déjame Déjame Construir Esto Está Construyendo Vamos A Esperar Claro Siempre Que Seis Pacientes Para Todo Bien Vamos A Esperar Y Ya Está Está Claro Si Agarro Ya Compilo Ahora Vamos A Crear Ahora Un Nuevo Controlador Así Que Sobre Este Paquete Controlador Voy A Crear Uno Nuevo New Java Class Y Este Se Va Llamar Registro Controlador Está Correcto Y Ahora Voy A Esperar Que Cargue Así Que Vamos A A In Ahora El Formulario Básicamente De Login Es Lo Que Vamos A Hacer Así Que Para Yo Primero Creamos Un Controlador Claro Y Vamos A Esperar Y Listo Ahora Aquí Vamos A In La Básico Que Va A Ser Get Mapping Ahí Está Y Va A Estar Mapeado Por Login Login Claro Cuando Ejecuto La Aplicación Lo Primero Que Te Pide Es Login Así Que Le Mapeamos Así Y Aquí Le Paso Un Public Stream Y Va A Iniciar Sesión Ok O Login Claro Y Aquí Voy A Retornar A Login Está Correcto Entonces Básicamente Esto Lo Que Hace Es Que Este Controlador Cuando Yo Entre Apenas Inicie La Aplicación Me Va A Donar Un Archivo HTML Llamado Login Así Que Para No Ser Muy Larga La Cosa Básicamente Voy A Copiar Este Archivo Y Voy A Pegarlo Aquí Solamente Este Caso Como Login Ahí Está Está Correcto Bien Esto Claro Para No Ser Muy Larga La Cosa Y Ahora En La Implementación Del Servicio Claro Aquí En Usuario MPL Vamos A Esperar Que Cargue Bien Aquí Vamos A Hacer Un Auto Wired Ok Un Auto Wired Vamos Básicamente Vamos A Colocar Un Auto Wired Y Vamos A Colocar Un Private By Crypt By Crypt Password Encode Password Encoder Password Encoder Ahí Está Bien Estamos Inyectando Eso Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Digamos En 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 El Método De Guardar Lo Que Vamos A Hacer Ok Es Como Nosotros Estamos Guardando Esta Contraseña Claro No Está Mal Pero Lo Que Vamos A Querer Es Que Aquí En Mi Base Atos Mira Si Yo Registro Aquí Voy A Actualizar Yo Aquí Mi Base Atos Veré Lo Siguiente Mira Veré Primero Que Todo Usuarios Mira Y Tengo Tengo Un Usuario Tengo Un Usuario Cristian Con Su Apedido E-mail Y Nombre Y Su Password En Este Caso Yo Quiero Que Cuando Se Yo Tendría Un Rol De Usuario Solamente Un Rol Y Si Yo Me Voy A Usuario Roles Yo Aquí Te Darás Cuenta Que El Usuario 1 O Sea Cristian Tiene El Rol Está Relacionado Con El Rol ID 1 O Sea Cristian Está Relacionado Con El Rol De Usuario Y Como Te Darás Cuenta Esta Esta Tabla De Usuario Roles Te Va A Unir Lo Que Va Hacer Unir Un Usuario Con Un Rol Eso Es Que Estamos Haciendo Y Te Darás Cuenta Que Aquí El Registro Cristian Con El Usual Está Vinculado Con El Rol 1 Eso Es Que Haciendo Básicamente Y Bueno Para Tú Ya Tendrías Que Conocimiento Básico Ya De Para Codificar En Codificar Y Aquí Vamos A Poner Registro Dto Registro Dto Punto Get Password Déjame Ver Por Aquí No Estoy 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 Mal Porque Aquí Yo Ya Estoy Retornando Un Usuario Así Que Aquí No Sería Esto Estoy Mal Disculpen Aquí Simplemente Sería Lo Mismo Verdad Usuario Punto Get Password Me Había Equivocado Aquí A La Hora Que Guardamos En La Base Atos Así Que Sería En Este Método De Guardar Aquí En La Parte De Registro Dto Punto Get Password En Vez De Solamente Esto Vamos De Lo Que Login Punto HTML Y Básicamente Es Esto Y Solamente Que Aquí Va A Decir Inicio Sesión En Vez De Título Va A Ser Inicio De Sesión Ahí Está Bien Básicamente Va A Tener Lo Mismo El Mismo Nada Va Todo Eso Disculpen Lo Que Vamos A Variar Tal Vez Un Poco A Ver Este Dib Container Va Ser El Mismo El Rob Va Ser El Mismo Esta Parte Vamos A Quitar Del Param Por El Momento Claro O Mira O Mejor Antes De Quitar Lo Ok Vamos A Colocar Vamos A Colocar Aquí Un Título En El H1 Ok Vamos A Colocar Inicio De Sesión Inicio De Sesión Así Y Este Dib Esta Parte De Aquí Del Param Vamos A Copiarlo Ok Y Vamos A Pegarlo Dentro De Este Formulario Ahí Esta Dentro Vamos A Formatir Un Poquito El Código Y Ahí Esta Y Lo Que Voy A Hacer Es Básicamente Dentro De Este Uy Que Pasó No Lo Copio Acá Dentro Un Error Ahí Esta Ahora Si Vamos A Copiarlo Dentro De Con Login Va A Estar En Acción Con Login Ahí Esta Va A Ser El Método Va A Ser Post Y Bueno No Va A Llevar Ningún TH Obvious Ok Por El Momento No Va Llevar Nada Ahí Esta Listo Bien Primero Que Todo Va A Copiar Esto Dos Veces Ok Uno Para El Éxito Cuando Nos Hemos Registrado Y Otro Y Otro Bueno Uno Para Primero Vamos A Poner Si Es Que Yo Tengo Un Error Ok Si Es Que Yo Logro Tener Un Error Voy A Poner Un Alert En Vez De Info Danger Ok Un Alert Danger Y Este Alert Danger Lo Que Básicamente Va A Ser Lo Siguiente Usuario Me Va A Decir Lo Siguiente Voy A Aquí Quitar Un Poco El Código Ok Y Voy A Decir Lo Siguiente Usuario Voy A Poner Usuario Usuario O Contraseña Usuario O Contraseña Inválidos Ok Inválidos Así Voy Decir Inválidos Claro Usuario Contraseña O Password Lo Mismo Como Quieras Y Ahora Vamos A Dirle Un Param Para Logout O Sea Cuando Yo He Salido O Sea Si Es Que Yo He Salido De Mi Aplicación Si Es Cerrado Sesión Si Es Que Yo Tengo Un Mensaje De Logout Porque Recuerda Que En La Clase De Seguridad De Configuración Déjame Ver Por Aquí Si Está En Seguridad Ahí Está Aquí Te Acuerdas Que Yo Cuando Le Dije Y Logout Y Aquí Le Pase Un Mensaje Logout Logout Ahí Está Entonces Si Es Que Yo Tengo Ese Parámetro De Cerrar Sesión Básicamente Le Voy A Ha Cerrado Sesión Ha Cerrado Sesión Ok Ha Cerrado Sesión Exitosamente Exitosamente Ahí Está Un Espacio No Voy A Colocar Puntito Y Ahí Está Bien Esto Es Básicamente Para Los Mensajes Claro Y Vamos A De Ahora Este Form Group Vamos A Dejarlo Va De Ser La Clase Ok Va A Ser La Clase Va A Ser Aquí Username Ves Nombre De Usuario Va Ser Username Username Ahí Está Va A Ser Nombre De Usuario Nombre De Usuario Que Va A Ser Email Básicamente Ok Y Bueno Placeholder Vamos A Digite Su Email En Este Caso En La Otra Parte No Le Añadimos Ningún Placeholder Claro Pero Aquí Si Le En Este Th File Por Aquí Está Lo Tengo Por Aquí Está Un Poquito Movido Ahí Está Déjame Ver Esto Más O Menos Así Así Donde Está A ver El Id Vamos A Ponerle Username Ahí Está Está Correcto Claro El Claro Aquí El Th File También Lo Puedes Quitar A ver Déjame Ver El Username Ya Ya Está El Tipo Text El Id El For Control El Placeholder Y Recuerde Ya Listo Es Lo Único Ya Vamos A quitarle Esto Como No Estamos Pasando Ningún Objeto No Es Necesario Y El Placeholder Digite Su Email I Digite Su Email I Ahí Está Listo Bien Y Por Último Vamos A Agregar El Password Claro Así Que Aquí Voy A Copiar Este Dib O Este Impa Este Este Aquí Este Contenedor Y Voy A Colocar Aquí Password Vamos A Colocarle Aquí Password No Me Deja Copiar Ahora Si Password Básicamente Aquí Va A Ser Password Y Bueno Va A Ser Muy Similar El El Tipo Va A Ser Password La Clase Va A Ser Phone Control Y Aquí Va A Digite Su Password Ok O Digite Su Contraseña Digite Su Password Bueno Como Quiere Yo Le voy A Poner Digite Su Password Ahí Está Digite Su Password Y Listo Bien Claro Los De El Apellido Y El E-mail Los De Más Campos Que Y Otra Vez Este Password Lo Voy A Quitar Ahí Está Voy A Quitar Todo Esto Y Listo También Tenemos Que Asegurarnos De Tener Un Botón Claro Este Botón Va A Ser El De Iniciar Sesión Así Que Voy A Colocar Esto Voy A Copiar Aquí Dentro De Este Form Group Voy A Otra Class Class Row Ok Y Ahora Le Voy A Otra Class Otro Deep Deep Muy Claro Por Supuesto Y Este Deep Va A Tener La Clase Claro Este Deep Va A Tener Otra Clase Y Esta Base De Class Call Guión MD Guión 6 Espacio Call Guión MD Ok Guión Off Ok Offset Guión 3 Así Como Ves Claro Y Este Ahora Vamos A copiar Aquí Adentro Ese Código Ahí Está Voy A Formate Más O Menos Un Poquito Y Ahí Está Claro El Buron Type Submit Class BTN BTN En vez de Success Vamos a colocarle Aquí Primary Yo quiero Un color Azul Y aquí Ya no va a decir Registrar Si no va a decir Iniciar Iniciar Sesión Así va a decir Ok Porque vamos a Iniciar Sesión Vamos a Añirle Un ID Ok Un ID Que va a decir Login Yo Submit Así se va a llamar Ok El Name Ya Ney Claro Si Está Correcto Bueno Ya Tenemos Esa Parte Aquí Va a ser Un Buron Si no Va a ser Un Impact Ok Un Impact Ahí Está Un Impact Ok Aquí Vamos a Poner In Vamos A quitar Este Buron Vamos A quitar Este Buron Y Va a decir Básicamente Lo Siguiente va a decir, type test claro, tipo va a ser submit la class va a ser btn primary y vamos a crearle aquí value iniciar sesión ahí está eso es lo único y bueno vamos a tratar de añadirle otra cosa si si no está registrado claro, si podemos añadirle claro también vamos a añadirle este spam pero de aquí abajo yo le voy a añadir aquí abajo ok, porque este impact ya lo tengo, claro, ya lo tengo ya lo tengo el botón de iniciar sesión, claro, claro, claro ya lo tengo, déjame ver por aquí ta 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 déjame ver aquí login ahí está, ves login, ya bueno, aquí está iniciar sesión y aquí está el usuario iniciar sesión digite su email id solamente que aquí por ejemplo aquí yo le he digitado cualquier cosa inserción y usuario o contraseñas inválidos ¿verdad? te das cuenta solamente vamos a añadirle ahora un pequeño spam o sea debajo del formulario vamos a añadirle un div otro div y esta va a ser la clase form group clase form guión grow ok y va a decir esa spam que te digo y va a decir básicamente lo siguiente si eres nuevo si eres nuevo usuario si eres nuevo usuario vamos a ponerle regístrate aquí ok regístrate regístrate aquí ahí está regístrate aquí y aquí el THREF ya no va a ser a login y no va a ser a registro ahí está bien esto es básicamente la parte básica ¿verdad? lo que es la plantilla por decirlo así porque lo que le hemos estado haciendo agregando es básicamente una plantilla ahora a este botón a este btn primary vamos a irle un class form control form guión control ahora sí vamos a cargar la aplicación y ahí está ¿verdad? un poquito más grande de esta manera y es un poquito también adaptable a dispositivos móviles te das cuenta cosas que si tú haces esto lo despliegas a una nube a us por ejemplo o a jeroku en este caso va a ser un poquito adaptable a dispositivos móviles claro también lo puedes hacer adaptable a dispositivos móviles en este caso yo no lo hago por cuestiones de tiempo pero lo podemos hacer a ver aquí me dice lo siguiente si eres nuevo usuario regístrate aquí un clic y ahí está si está registrado venía a sesión aquí ahí está ¿verdad? te das cuenta cómo ya funciona más o menos bueno así que vamos a hacer vamos a borrar esa parte del spam ahora sí ya está bien vamos a continuar ahora voy a añadir otro método en la parte del controlador así que voy a cerrar todo lo que he estado creando y en el controlador de registro controlador ok vamos a irnos a esta parte registro controlador vamos a esperar que cargue vamos a añadir otro método voy a copiar esto y voy a pegar aquí y este básicamente voy a decirle cuando yo entre a vacío cuando yo entre a vacío o a cualquier ruta voy a retornar al index y este se va a llamar ver página de inicio ver página de inicio voy a cargar ahí está voy a tratar de entrar simplemente a localhost 8080 y ahí está ¿verdad? mira si tú ahora entras tratas de entrar a cualquier ruta como ya está por defecto lo de login si o si tienes que hacer login si o si quieras o no te guste o no tienes que hacer login bien así que voy a crear el archivo html index ok para dar bienvenida si es que un usuario está está registrado ya que ya casi prácticamente ya acabamos nuestra aplicación así que voy a pegar esto y se va a llamar index claro inicio y vamos a irnos a index y aquí vamos a poner inicio ok o home lo puedes llamar como quieras aquí básicamente va a tener lo siguiente va a decir lo que es registro inicio de sesión lo básico lo fundamental lo elemental y bien básicamente aquí vamos a borrar todo este código del div no vamos a utilizar nada de este div vamos a ir otra cosa nosotros mismos y bueno ¿qué va a decir? básicamente va a decir un div y va a decir lo siguiente este div va a decir lo siguiente va a decir class contenedor container o sea contenedor de container y va a decir lo siguiente h1 registro e inicio de sesión vamos a poner aquí h1 registro e inicio de sesión con sprint boot más sprint uy ¿aquí que hice? aquí modifique esto ojalá que no no le haya tocado nada registro inicio de sesión con sprint boot vamos a ponerle más sprint security bien security más time leave ok más time leave time leave time leave más hibernate más mysql y bootstrap claro estamos utilizando la tecnología bootstrap para añadir plantillas bien y vamos ahora vamos a tratar de hacer eso ok pero para ello que te parece si hacemos un create drop o si nos registramos así que vamos a registrarnos ok por ejemplo un usuario cualquiera pero antes de registrarnos vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aquí un mensaje de bienvenida al nombre del usuario así que aquí vamos a colocar lo siguiente vamos a colocarle aquí un vamos a darle bienvenido bienvenido aquí le colocamos un span span y aquí le añadimos lo siguiente le añadimos un sec dentro de este pan sec dos puntos out ok out a u t ok out h en y se va a llamar authentication authentication y vamos a ponerle igual a principal principal punto user esto lo que obtiene es el nombre que acabo de yo iniciar sesión esto es lo que hace básicamente y bien vamos a tratar de ejecutar la verdad pero antes de ejecutarla vamos a también añadir la parte de cerrar sesión o sea el logo así que aquí básicamente lo que hemos hecho primero vamos a agregar aquí fuera de este div ok fuera de este div donde está aquí está bien vamos ahora tengo por aquí un código ya preparado claro déjame ver si por aquí está o no sino para aquí está esta parte esta parte voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí claro te lo voy a explicar así que no no creas que no te voy a explicar esta parte claro te lo voy a explicar para que tengas en cuenta así que aquí abajo ahí está ahí está déjame mover el mouse no funciona ahí está y ahora sí bien básicamente tenemos aquí esta parte que es la parte es la parte de para cerrar sesión en la cual tú le agregas un div esto te lo voy a dejar también en los comentarios y te voy a dejar en los comentarios ok para que puedas añadirle esta parte y esta parte es básicamente el nut bar collapse en nut bar y le dice lo siguiente si es autenticado o sea le añades un sec authorize que es autenticado y le pones thref logout ok solamente para indicarle que vas a cerrar sesión ok está bien bien así que ahora lo que va a hacer es vamos a tratar de ejecutar esta aplicación que hemos acabado ya de crear porque ya básicamente hemos avanzado gran parte así que vamos antes de comenzar antes de compilar todo esto ok vamos a guardar y vamos a irnos al properties y vamos a hacer lo siguiente bueno para que se cree todo desde cero aquí le voy a poner create create guión draw para que se cree la tabla y se vuelva se cree la tabla claro se cree y se vuelve a eliminar la tabla ya está vamos a tratar de verificar en MySQL ok vamos a tratar de hacer una consulta y listo ya se creó ahora le voy a decir en el properties que ya no voy a hacer solamente voy a actualizar ok update que ya no se voy a crear y crear todo y eliminar solamente voy a hacer un update ahora voy a entrar por defecto a cualquier ruta localhost 8080 y aquí me va a abrir por defecto ya por defecto ya lo que es el inicio de sesión ahí te das cuenta registro de inicio de sesión vamos a registrar por ejemplo vamos a iniciar un usuario de un usuario que no existe yo que sé iniciar sesión y te darás cuenta usuario o contraseñas inválidos ok inválidos vamos a darle aquí si eres nuevo usuario yo soy nuevo usuario voy a registrarme y voy a registrarme con mi nombre Cristian ok Cristian voy a indicar mi apellido apellido Ramírez el email Cristian Raúl Ramírez ahí está este email por ejemplo y vamos a colocar un password que te parece Cristian mi nombre 12 vamos a registrarnos y te darás cuenta que dice se ha registrado exitosamente a la aplicación ahora que nos hemos registrado podemos iniciar sesión si está registrado unirá sesión aquí así que voy a colocarle aquí el email id y el password este caso sería Cristian 12 iniciar sesión me dice un usuario contraseña inválido verdad bueno vamos a registrarnos otro otro usuario Julen creo que le he digitado mal la contraseña Julen Oliva aquí vamos a colocar Julen ok y aquí vamos a colocar una contraseña más fácil ok hola mundo registrar y ahí está iniciamos sesión iniciamos este hola mundo que es un poquito más fácil iniciar sesión que raro vamos a verificar la base de datos usuarios ahora si tendría que validarme que raro la verdad a ver déjame aquí déjame tal vez no aunque lo dudo lo dudo vamos a poner viaggio viaggio oliva un viaggio un email y un password más fácil 12 registrar ahí está vamos ahora a colocar aquí iniciar sesión esto a ver déjame ver aquí 12 vamos a darle aquí en iniciar sesión me dice usuario o contraseña inválido a ver déjame ver aquí en la parte del html por qué me está saliendo error voy a abrir esto bien en este caso he estado revisando por qué el error la verdad que ni yo sabía por qué ese error yo sinceramente lo vi todo bien mira pero mira tú en nuestro proyecto lo que vas a irte es en el archivo login punto html y mira aquí en este login tú te te preguntarás mira tengo el id el tipo y aquí también le estoy indicando tipo password todo verdad pero ahora si tú te vas aquí a tu aplicación y tratas de hacer un inicio de sesión en este caso con un usuario que cualquiera que ya existe por ejemplo en este caso yo voy a ser de este usuario con su contraseña que acabo de registrar tú te preguntarás pero yo acabo de registrarlo por qué me sale error y hasta en la base de datos en la tabla yo he registrado varios usuarios para hacer pruebas y mira el error es muy sencillo es porque aquí tú no le indicaste el nombre a cada campo así es a cada campo tienes que indicarle su nombre por ejemplo al username tienes que escribirle name name igual a username para que Spring pueda sobreentender que este es el campo el campo username y password verdad porque está tomando que este archivo toda esta plantilla va a ser la plantilla por defecto y por eso es que estamos diseñando todo así bien una vez hecho esto vas a compilar la aplicación en este caso ya lo compilé ahí está ya lo compilé y bien vamos a tratar de registrar un nuevo usuario así que vamos a irnos aquí a registrate aquí vamos a registrar un nuevo usuario yo que te parece voy a registrar uno nuevo desde cero Ivana vamos a ponerle su apellido Ramírez vamos a colocarle un email Ivana a este por ejemplo como puedes ver aquí su password va a decir Iván vamos a ir a registrar y te darás cuenta se ha registrado exitosamente a la aplicación vamos a iniciar sesión su email ahora sí y su password Iván iniciar sesión y ahora sí te darás cuenta que te dice registro inicio de sesión con Spring Boot más Spring Security más Time Live más Hibernet más Hibernet más MySQL y Bootstrap pero ahora aquí te darás cuenta que te dice bienvenido verdad ahí está pero ahora lo que yo voy a hacer es este logout le voy a quitar y va a decir cerrar sesión así que sobre este archivo así que sobre este archivo de login voy a irme a la parte de arriba y en vez que diga logout le voy a decir que diga cerrar sesión ¿dónde está? es el index disculpen en vez que diga logout le voy a decir que diga cerrar sesión ok cerrar sesión así va a decir bien vamos a compilar la aplicación y ahí está cerrar sesión puedes darle clic y ha cerrado exitosamente ha cerrado ha cerrado sección exitosamente podríamos volver a ingresar a la aplicación iniciar sesión y ahí está pero ahora también vamos a agregarle ok aquí te dice bienvenido hasta ahí está todo correcto ahora vamos a agregarle la parte para que nos pueda listar las personas que están que están registradas a esta aplicación cada vez que iniciamos sesión así que para ello vamos a irnos a nuestro proyecto ok vamos a irnos aquí y nos vamos a ir al servicio así que nos vamos a ir aquí a usuario servicio voy a buscarlo aquí está y bien básicamente aquí vamos a añadir un método para listar así que aquí para listar ahí está correcto tiene que indicarle public ok public list ahí está aquí tiene que ser muy importante el list de java útil ok list tiene que ser de java útil ahí está java útil pero déjame ver por aquí voy a quitar este y voy a poner el de java útil ahora sí voy a colocar aquí list de java útil muy importante ahora aquí le voy a indicar el tipo en este caso el tipo que vamos a listar el de usuario y se va a llamar listar usuarios está correcto esto por supuesto es para la parte de listar usuarios básicamente es opcional ahora nos vamos a ir a la parte de en la cual estamos implementando esto y aquí tendríamos que sobre escribir ese método así que aquí vamos a sobre escribir listar usuarios ahí está y ahora simplemente aquí sería muy muy sencillo ya que simplemente tenemos que retornar el repositorio punto find all buscando todos los usuarios una vez hecho eso lo que sigue ahora es irme ok me voy a ir a mi controlador en este caso el controlador en el que estoy es el registro controlador a este controlador me voy a ir yo voy a esperar que cargue y aquí está básicamente lo que voy a hacer primero es inyectar ok un usuario servicio autowire private usuario servicio servicio ahí está y lo que voy a hacer ahora básicamente es crear un método en la página de inicio o sea en esta página de inicio vamos a pasarle un modelo para pasar el listado modelo modelo y aquí podemos poner modelo punto add attribute ok add attribute y aquí le podemos pasar lo siguiente usuarios y le pasamos aquí la lista de usuarios que obtenemos así que aquí podríamos ponerle por ejemplo servicio servicio o service punto list usuarios o listar todos los usuarios perfecto listo ahora bien en la plantilla de time leave lo que básicamente vamos a hacer es este atributo vamos a obtener cada datos así que me voy a ir aquí a mi plantilla de time leave me voy a ir a index ya que ahí voy a obtener y bien lo que vamos a copiar va a ser algo muy sencillo básicamente voy a irme aquí donde está esta parte aquí abajo voy a colocar un br 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 un br más que un br más que suficiente y vamos a colocar un table ok un table vamos a colocar un table cerramos la tabla está correcto cerramos la tabla y vamos a colocar un class muy importante la clase table ok va a ser table table ok table table y va a ser guion striped table striped y luego va a ser table guion bordered puedes utilizar el estilo que desees claro en este caso yo estoy usando el que a mi me gusta vamos a colocarle ahora un tgat ahí está class table guion dark de oscuro está correcto bien vamos a colocarle ahora un th otro th y va a decir id id está correcto bien ahora en el id voy a copiar básicamente lo que es el nombre aquí voy a copiar el nombre el nombre el apellido y el email nombre nombre apellido y el email ahí está nombre apellido de email bien esta es una parte muy básica claro ahora vamos a añadir ahora el tbori claro esto por supuesto me sale todo amarillo porque este tiene que estar en un table row así que bueno todo esto voy a colocarlo en un table row ok por mi yo bueno copio y pego un código más fácil para los que ya conocen pero tal vez hay algunos que no recuerdan muy bien o que no han practicado mucho y tienen algunas dudas por ello estoy haciendo esto todo desde cero por mi normal yo lo copio y lo pego y los que a los que conocen esto también también normal no verdad pero puede ser algunos que no conozcan o no se acuerden se hayan olvidado yo que sé bien ahora vamos a colocarle un table row y vamos a colocar un td aquí un td ah perfecto verdad ahí está está correcto por ello yo siempre recomiendo para que uno no se olvide apuntar claro muy importante que tengas tus apuntes ahí tu blog de notas compa paso que tú veas que el tutorial ah mira le haces esto paso uno tal tal cosa paso dos porque si no de ahí se te olvida y cuando quieras volver a practicarlo uy no me acuerdo por donde empezar aquí un montón de código que es lo que hago primero tal cosa o tal cosa por ello es muy importante yo creo es apuntar no es que creo tienes que apuntar usuarios bien ahora th dos puntos text igual y aquí vamos a ponerle usuario ok usuario así como ves usuario punto id para obtener claro por supuesto su id así que voy a copiar esta parte voy a copiarlo id nombre apellido email y solamente su bueno eso es básicamente todo así que aquí id nombre apellido y aquí vamos a ponerle email está correcto bien vamos a recargar aquí la aplicación y ahí está pero ahora aquí hay un pequeño detallito es que esto está un poco mira que claro está bastante bonito porque nos da todos los usuarios pero lo malo es que te da toda una tabla descuadrada entonces entonces como hacemos para poder más o menos ordenar esta tabla claro podemos añadirlo en un container así es podemos añadirlo en un container claro perfecto en un container y una vez lo añadamos en un container pues ya va a funcionar te apuesto que si mira ahí está verdad no es ya funcionaba sino que más ordenadito pero ahora algo que también quiero agregar a esta aplicación es por supuesto otro BR porque no me gusta que esté tan pegadito así que vamos a actualizar y vamos a recargar ahí está chévere entonces ahora ¿qué falta? bueno vamos a añadirle a este en vez todo este código del spam ok o sea desde el bienvenido vamos a añadirle un H3 copio recargas recargas y ahí está de verdad pero en vez de H3 que te pareciera algo más pequeñito un H5 H5 así que voy a recargar H5 ahora voy a recargar esta aplicación y ahí está bueno creo que está igual ¿no? bueno un H4 para que esté un poquito más grandecito H4 H4 a ver vamos a probar recargo ahí está mira ahí está más bonito ¿verdad? aquí vamos a ponerle un BR BR actualizo recargo ahí está ahí está correcto bueno claro tal vez se pueden añadir muchas cosas muchas mejoras a esta aplicación claro puedes añadirle que sea adaptable a dispositivos móviles porque si tú lo haces así me da toda una chanfaina se hace claro puedes añadirle otro título cuando sea así si dominas bien CSS podrías agregarle aquí está te das cuenta todos los usuarios ¿verdad? claro no le agregamos lo de eliminar ni editar porque bueno podríamos llegar a editar pero hasta aquí este video así que aquí también te harás cuenta que si cierras sesión y ahora si ya ha cerrado sesión exitosamente puedes iniciar sesión por ejemplo pones usuarios inválidos usuarios inválidos inserción usuario contra sesión inválidos registrarte aquí vamos a registrarnos que te parece Priscila apellido Ramírez aquí vamos a ponerle pris pris2 arroba gmail punto com un password por ejemplo 1 2 3 4 registrar y aquí te diría se ha registrado exitosamente a la aplicación iniciar sesión su su email id y 1 2 3 4 su password iniciamos sesión y te darás cuenta que te dice bienvenido pris22 arroba gmail punto com y aquí te da el listado de todos los usuarios que existen en nuestra aplicación y bien como te das cuenta esta aplicación está bastante sencilla puedes añadirle tú aquí un paginador por ejemplo puedes añadirle aquí un filtro para buscar etc lo que se te imagine y puedes cerrar sesión así que antemano espero que te haya gustado este video recuerda darle like suscribirte comentar que otro video quieras no te olvides seguirme en las redes sociales tanto en el facebook oficial del canal como también suscribirte en el canal así es alguna duda que tengas puedes decirlo en los comentarios y yo te responderé lo más pronto posible así que espero que te haya gustado el video y bueno no te olvides comentar hasta pronto